En el mes de junio del año 2011 y desde la presidencia de la Nación, se anunció el lanzamiento del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, conocido como SINARAME. El desarrollo, la fabricación y la puesta en funcionamiento del SINARAME, que es operado por el Servicio de Meteorología Nacional, fue encargado a la empresa INVAP con el objetivo de desplegar en el país una red de radares meteorológicos que pudiesen tener información centralizada y en tiempo real. Tanto para el normal desarrollo de las actividades cotidianas, como para la planificación a corto y largo plazo de actividades productivas, es importante que las variables medioambientales sean monitoreadas en forma permanente a lo largo y ancho de nuestro país. Esta tarea implica la identificación, análisis, monitoreo y evaluación de los fenómenos hidrometeorológicos, considerando también el análisis de los riesgos que pueden ocasionar eventos climáticos severos. De esta necesidad surge el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos SINARAME, una iniciativa del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que a través de la gestión de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, fue encomendada a la empresa de tecnología INVAP, con el objetivo de desarrollar una red nacional de radares meteorológicos, con un sistema de centralización de la información en tiempo real. La primera etapa del proyecto SINARAME se inició en junio de 2011, con la firma de un contrato entre el Ministerio de Planificación e INVAP, para el desarrollo y fabricación del prototipo del primer radar meteorológico argentino de última generación, RMA0, y del primer radar operativo de la serie, RMA1. Este primer contrato también establecía el diseño, la implementación y la instalación de un centro de operaciones con capacidad de recepción y procesamiento en tiempo real de datos de la actual y futura red nacional de radares meteorológicos. El centro de operaciones se encuentra ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en instalaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Esta primera etapa del proyecto concluirá a fines del año 2014, con la instalación del RMA1 en la Universidad Nacional de Córdoba. A continuación, se dará inicio a la segunda etapa del proyecto SINARAME, que consiste en la construcción, instalación y puesta en marcha de 10 radares meteorológicos argentinos, distribuidos en distintos puntos del país, que se sumarán a los ya existentes y completarán la red nacional, junto con 55 estaciones meteorológicas, y el equipamiento para 5 centros regionales de procesamiento. La primera etapa del SINARAME, del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, concluyó con la instalación en la Universidad Nacional de Córdoba del RM1, y es por eso que dialogamos con el ingeniero Roberto Terzariol, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos aquí en lo que son las instalaciones del radar RMA1, que es el primer radar totalmente diseñado, proyectado y construido en la República Argentina, a través de una empresa de economía mixta, Estado y privado, que se llama INVAP, y que tiene su sede en Neuquén. Pero, independientemente de ello, nuestra universidad, a través de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, particularmente el área de Ingeniería y la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, ha participado y está participando en la instalación, una adecuación puesta en marcha, y fundamentalmente en lo que posteriormente será la calibración y el uso de este tipo de radares. Que, en definitiva, para que todos lo podamos entender, un radar no es más que un gran ojo, que permite que veamos tridimensionalmente respecto de una cámara, y permite que veamos haya o no haya luz, es decir, trabaja con otra longitud, con otra frecuencia, que no es precisamente nuestros ojos. Por lo tanto, nosotros podemos escudriñar el cielo de noche, de día. Es un radar meteorológico, es un radar que tiene como misión determinar, por ejemplo, las cantidades de agua y los movimientos de las nubes, o los movimientos de esos volúmenes de agua en la atmósfera, de modo tal de determinar si estamos en presencia de tornados, o vientos muy fuertes, grandes volúmenes de agua que estén en juego para que caigan posteriormente en una determinada posición, y provoquen o no algún tipo de daño o algún tipo de uso beneficioso de esta agua. Particularmente, los radares, o este tipo de radares, integran una gran red nacional. Este es el primero de la segunda etapa de los radares argentinos. Es un radar, como dijimos, que se ha construido en Argentina con fondos estrictamente del Tesoro Nacional, no de créditos internacionales, y que se va a integrar con 10 radares más también, de origen argentino, que se van a instalar en otras partes del país, a los cuales se suman radares de la región, como los que están en Brasil, que sumados a los de Argentina, van a permitir una cobertura regional mucho más amplia, pero también son radares que van a servir para entender el problema. Es decir, nosotros podemos medir lo que hay para emitir alerta, pero también podemos medir lo que hay para saber cómo actuar en el futuro y poder prevenir estas cosas. Todo ello, digamos, en la medida en que en el país sigamos apostando a la ingeniería argentina, sigamos apostando al desarrollo nacional, y que en base a la esperanza de que nuestros próximos gobernantes sigan manteniendo estas ideas y por lo tanto podamos seguir trabajando, por ejemplo, en estas redes radares, de las cuales la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, tiene una participación primordial. ¡Gracias!